Diz que Maluma confesó su romance con Carlos Rivera, y todos recuerdan su último besito en La Voz México. Maluma. Foto, Instagram. Se reduciría sus apariciones públicas y se acabaría con la tradicional rueda de prensa matutina, una tímida broma que despertó las risas de los reporteros. Al inicio de su conferencia, López Obrador aseguró tener dos noticias, o una buena y una mala. Ahora, optando primero por notificar la segunda, sus mensajes de las 7,00 de la mañana se reducirían a uno a la semana y serían a una hora menos cercana al alba. No nos vamos a ver por las mañanas como lo hemos venido haciendo, va a haber solo una conferencia un día a la semana, los miércoles a las 10 de la mañana, aseguró dejando desconcertados a los periodistas para después indicar que, la buena, noticia, es que hoy es el día de los inocentes. En lo relativo a la estrella del reggaetón colombiana Maluma, fueron las redes sociales quienes se encargaron de viralizar un supuesto tuit del cantante y actor mexicano Carlos Rivera en el que aseguraba que él y el colombiano eran pareja, adjuntando una foto de ambos en la playa. Vamos, sin miedo a confesar que Maluma y yo somos pareja, rezaba el tuit de Rivera, el cual generó risas varias entre los internautas. Por su parte, el diario El Universal se mofó de sus lectores con una broma más que evidente en la que se aseguraba que la serie Game of Thrones grabaría algunos de sus nuevos capítulos en el castillo de Chapultepec, ubicado en la capital mexicana. Algunos medios aprovecharon también para recopilar algunas de las mejores noticias falsas que confundieron a los mexicanos durante todo el año. Entre ellas hubo una que tuvo como protagonista al mismísimo Vladimir Putin, presidente de Rusia, quien era mencionado en un polémico vídeo en el que dos conductores rusos aseguraban que el mandatario apoyaba políticamente a su homólogo mexicano. El vídeo portaba el título de RT Rusia Today, cadena oficialista rusa promoviendo AMLO, y obtuvo más de 200.000 visitas en YouTube. En la pieza, uno de los conductores aseguraba que, su discurso populista y su oposición a las políticas neoliberales han hecho que las esferas del poder vean a Obrador como el próximo protegido del régimen de Putin, una afirmación descarada que más tarde se descubrió que se trataba de un vídeo editado. Otra de las fake news más sonadas del año fue el anuncio que hizo Joaquín Muñoz, el exrepresentante del cantante mexicano Juan Gabriel, quien falleció el 28 de agosto de 2016. Muñoz aseguró hace unos meses que el gigante de la canción seguía vivo y se esperaba su reaparición pública para el 15 de diciembre. Muñoz aseguró el 30 de diciembre. Muñoz aseguró el 1 a 2 más de 10 en la punta de la canción. Muñoz en la que es el último vídeo. Ítente, no tiene un minuto. Muñoz en el vídeo, elitting y la